La mala gente te dice, deja a tu marido Recibes malos consejos, dejas de engañarte Por algo Dios te ha dado, ley de matrimonio Estar sujeta al marido, después de casarse Dejando a tu marido, ahora estás alegre Olvidas el juramento, promesas de amores Pobre los hijos tiernos, queda abandonado De no gozar su cariño, de su noble padre Los niños que se han quedado, son muy chiquititos Lloran desconsolados, al no ver su padre Porque de mal padrastro, no hay el cariño Por eso él no lo siente, amar a los niños Los niños no son culpables, de esta separación Culpable es padre y madre, por no comprenderse Para eso no se casen, antes de pensarlo bien Para que no dejen llorando a sus pobres hijos Ni curumero, guagallar por inke Guamre kimar gaspustuna txakincho Ni curumero, su grita kaikanke Guainekimana guamratak uyabti Arriba, 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 arriba ¡Viva la familia Cachina! ¡Eso, eso! ¡Vale! ¡Viva la familia Cachina!